Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. ¿Pueden confirmar si me escuchan por el chat, por favor? Buenas tardes. ¿Podrían escribir por el chat si me escuchan? Buenas tardes, por favor, para poder dar inicio. ¿Sí se escuchan? Sí, excelente. Entonces, vamos a comenzar. A ver, me presento. Mi nombre es John Sarko Mani y estoy a cargo del curso de física en esta oportunidad, en esta clase. ¿Listo? Para algunos inconvenientes, su profesor no puede asistir. Así que, esperemos que se incorpore la siguiente semana. Listo. A ver, ¿qué tenemos por el día de hoy? Semana número cinco, ¿cierto? El tema del día de hoy es estática. Y la gran pregunta, chicos. ¿Qué cosa es tú de la estática? A ver, coménteme, ¿qué estudia la estática? ¿Qué es la estática? Bueno, por aquí. Estática. ¿Qué es la estática, chicos? ¿Qué entiendes tú por estática? Bueno, cuerpo estático, cuerpo que no se mueve, ¿no? Entonces, podemos decir que la estática es parte de la mecánica, ¿no? Es parte de la mecánica, ¿listo? Es parte. Cuerpo sin equilibrio, efectivamente, tiene relación a eso. Es parte. De la mecánica. Que estudia. El sistema de fuerzas, el sistema de fuerzas. Que actúa sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo. Cuerpo en equilibrio. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿A qué le llamamos nosotros equilibrio? Bueno, ¿cuándo se cumple el equilibrio? ¿Cierto? Entonces, para poder entender el equilibrio de un cuerpo, debes saber lo siguiente. Equilibrio de un cuerpo está compuesto de dos tipos de equilibrio o dos condiciones. Entonces, le ponemos por aquí equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico. Para que se cumpla un equilibrio mecánico, debe cumplirse con dos condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Ponemos por aquí. Primera condición de equilibrio. Primera condición. También conocido como equilibrio. Equilibrio de traslación. Listo. Primera condición de equilibrio. También conocido como equilibrio y traslación. ¿Cuándo se cumple esta primera condición de equilibrio? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Cuándo se cumple la primera condición de equilibrio? A ver. Coméntame. ¿Cuándo se cumple la primera condición? Recuerda, no te puedo escuchar, pero sí puedes usar el chat para poder leer tus comentarios, tus aportes, tus puntos de vista. A ver, ¿cuándo se cumple la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio se cumple cuando la fuerza resultante sobre el cuerpo es igual a cero. Efectivamente, Andrea. Cuando la suma de fuerzas es igual a cero. Efectivamente. Y recordemos que la sumatoria de fuerzas es la fuerza resultante. Si la fuerza resultante es igual a cero, entonces se está cumpliendo la primera condición de equilibrio. ¿Y nosotros qué vamos a hacer cuando se cumple la primera condición de equilibrio? ¿Qué podemos hacer en los problemas? Bueno, fácil. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, podemos asegurar que las fuerzas que van a la derecha son iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. Y las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, las fuerzas se van a compensar, bueno, en todos los ejes. ¿Correcto? Pero algo más, ¿no? Si la fuerza resultante es igual a cero, eso me hace recordar a la primera ley de Newton. ¿No? Y cuando tú has visto la primera ley de Newton, sabes tú que existen dos casos. Hay dos situaciones. Caso uno y caso dos. Caso uno y caso dos. A ver. Primer caso. Si la fuerza resultante es igual a cero, es posible que la velocidad del cuerpo sea cero. ¿Qué significa que la velocidad del cuerpo sea cero? Que el cuerpo está en reposo. Pero escúchame bien. No cualquier reposo. Escúchame bien. No cualquier reposo. Está en un reposo de traslación. ¿Qué significa reposo de traslación? Que el cuerpo no se traslada. No existe traslación. El cuerpo no se va a trasladar. Pero dime, ¿el cuerpo podrá girar? ¿El cuerpo podrá girar? Sí, podrá girar. ¿Correcto? A eso le llamamos reposo de traslación. Simplemente no se traslada. ¿Y el segundo caso cuál es, profesor? El segundo caso es cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante. Si se mueve con velocidad constante, ¿qué cosa podemos decir? Que el cuerpo se mueve. ¿Cómo se mueve el cuerpo? ¿Cómo se mueve el cuerpo? ¿Listo, chicos? A ver, dígame. Si la velocidad es constante, ¿cómo se estaría moviendo el cuerpo? Se estaría moviendo con MRU. ¿Cierto? Excelente. Entonces, eso es lo que nosotros podemos identificar con la primera condición de equilibrio. La fuerza resultante es igual a cero y la fuerza se va a compensar, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros atacar los problemas de estática o los problemas de equilibrio? Porque no es lo mismo cuerpo estático que cuerpo en equilibrio. Aplicando la primera condición de equilibrio. A ver, nota por acá. A ver. Nota. Toma nota, por favor. Listo. Vamos a considerar. Escucha bien, observa también. Un cuerpo que está sostenido por dos cuerdas. Ahí está, bien. Ahí está. Un cuerpo de peso de doble está sostenido por dos cuerdas. Cada una de las cuerdas forma un ángulo alfa y beta respecto a la horizontal. ¿Correcto? Ya está. Tenemos la cuerda uno y la cuerda dos. Entonces, ¿cómo atacar este problema? ¿Qué es lo primero que debo hacer en un problema de estática o dinámica o en general, no? En un problema donde involucran fuerzas. Primero, hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa diagrama de cuerpo libre? Graficar todas las fuerzas sobre el cuerpo. Entonces, haciendo el DCL. A ver, haciendo el DCL, ¿cuál sería la primera fuerza que graficaríamos? La primera fuerza sería el peso, ¿no? El peso. La fuerza de gravedad sobre el cuerpo. La primera. La segunda fuerza, profesor, y la tercera son fuerzas de tensión porque hay cuerdas. Y si hay cuerdas, hay fuerza de tensión. ¿Y cómo se grafica la fuerza de tensión? Haciendo corto imaginario. Corte imaginario, corto imaginario. Ahí está. Del cuerpo hacia el corte, tenemos la tensión. Vamos a ponerle tensión T1 y tensión T2. Dime, ¿por qué las tensiones son diferentes? ¿Por qué las tensiones son diferentes? ¿Por qué los ángulos son diferentes? A ver, ¿alguien por ahí? A ver, ¿quién me puede decir por qué las tensiones son diferentes? Recordemos que la fuerza de tensión depende de la cuerda y si son cuerdas diferentes, serán tensiones diferentes, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué debo hacer yo si tengo este tipo de problemas? ¿Qué puedo hacer ahora, profesor? Una manera de atacar este problema es analizando el eje horizontal y vertical, ¿no? En cada eje. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Descomponer, pues, ¿no? Puedes descomponer en el eje horizontal y en el eje vertical. A ver, vamos a descomponer. Vamos a aplicar descomposición. Vamos a descomponer la tensión T1 en el eje horizontal, ahí está, y en el eje vertical. Listo. Para eso necesitamos un ángulo, profe, acá está alfa, entonces, acá también sería alfa. Si ahí también es alfa, podemos decir que la componente más cercana al ángulo sería la tensión 1 por el coseno de alfa. ¿Listo? Ahí está. Y la otra componente sería T1 por el seno de alfa. Listo. Entonces, ya dejo de trabajar con T1, trabajo con sus componentes. ¿Listo? Segundo, segunda descomposición para T2. Ahí está, mira, T2, T2. Traslado el ángulo beta, acá está beta, acá también sería beta. Por lo tanto, me quedaría componente más cercana sería T2 T2 por el coseno de beta. Y la que está para arriba sería T2 por el seno de beta. Listo, dejo de trabajar con T2. Y te das cuenta que ahora todas las fuerzas son horizontales y verticales, ¿no? Entonces, podemos decir en el eje X ¿qué se va a cumplir? Fuerzas que van a la derecha son iguales a fuerzas que van hacia la izquierda. Y eso generaría una igualdad de dos términos, ¿quién sería la que va a la derecha? T2 por el coseno de beta. ¿Y quién sería la que va a la izquierda? T1 por el coseno de alfa. Listo, aquí encuentro ya una relación de variables. ¿Listo? Tal vez no resuelva el problema, pero puedo analizar ahora el otro eje. Para el otro eje, en el eje Y. En el eje Y, ¿qué voy a tener? Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? Hacia arriba hay dos fuerzas, mira. T1 por el seno de alfa más T2 por el seno de beta. ¿Y hacia abajo quién va? El omega, es decir, el peso del globo. Y con esto ya tenemos otra ecuación más. Listo. Entonces, dependiendo el problema o los datos, tú vas a encontrar la igualdad de términos. Bueno, ya va a depender ahí del problema. ¿Correcto? Ya está. Listo. Pero no es la única forma de trabajar esto, chicos. No es la única forma porque alguno pensará, ah, su profesor, todo eso tengo que aplicar. Todo eso, profesor. Aplicar coseno, seno. Yo estoy seguro de que a muchos no les gusta esto. Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Así que mira lo que vamos a hacer. Otro método. Este es el primer método, ya. Primer método. Vamos a poner acá. Primer método. Método. Uno. Vamos con el método dos. El método dos está condicionado que sean tres fuerzas. El método se aplica para tres fuerzas, también conocido como triángulo de fuerzas. Se puede generalizar, pero preferible que lo tomes como si fuera solamente para tres, para no complicarnos la vida con la parte matemática. ¿Correcto? Entonces, lo que teníamos inicialmente es esto. Bueno, el bloque sometido a una fuerza B doble, que era el peso, sometido a una fuerza de tensión T1, sometido a una fuerza de tensión T2, donde con la horizontal era alfa y por aquí con la horizontal era beta. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿cómo yo aplico el triángulo de fuerzas? Como la sumatoria de fuerzas es cero, como la fuerza resultante debe ser cero, entonces yo me acuerdo, si la sumatoria de fuerzas es cero, gráficamente se cumple que con estos tres vectores, porque son fuerzas, son vectores, se puede graficar una figura cerrada. Pero como son tres, ¿qué figura cerrada se podrá graficar? un triángulo. Entonces ponemos por aquí. Como con estas tres fuerzas, tres vectores, puedo graficar un triángulo, vamos a graficar ese triángulo. Recomendación, primero graficar las fuerzas verticales y horizontales. En este caso tenemos el peso. Ahí está, peso B doble. Segunda fuerza, ya depende de ustedes la práctica y la experiencia, ya vas solito, vas a florar a la hora de graficar, ¿no? Entonces, convenientemente sería la tensión 2. Pero tenga en cuenta algo, que tú debes graficar la tensión 2 para que la tercera fuerza, que es la tensión 1, cierre la gráfica. Y recuerda que cuando tú trasladas fuerzas o vectores, no se cambian las direcciones ni sus módulos. Así que yo no puedo colocar así la tensión 2, porque si está la tensión 2, la tensión 1 debe ser así. No tiene sentido, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso me refiero, ¿no? Que con la experiencia y la práctica ya vas a saber cómo graficar, ¿no? Entonces, la tensión 2 debe estar por aquí. Y para cerrar la figura tendría que ser esta la tensión 1. Listo, ya tengo las tres fuerzas en un triángulo. Y ahora lo que nos faltaría en este triángulo es colocar ángulos, ¿no? Colocar angulitos. ¿Qué ángulos tenemos? El alfa y el beta. Y quiero que notes lo siguiente, mira. El alfa, ¿cómo se forma? El alfa se forma con la tensión 1 y la horizontal. Tensión 1 con la horizontal. Ah, entonces, si yo trazo por aquí una horizontal, ¿no? Esta horizontal con la tensión 1 forma un ángulo alfa. Sí, ahí está. Este es el ángulo alfa. Ahora, vamos con la tensión 2. La tensión 2 es tensión 2, acá está, tensión 2 y la horizontal. ¿Qué ángulo forma? Beta. Entonces, si yo trazo por aquí otra horizontal con la tensión 2, ¿cuánto ángulo forma? Beta. Lo puedes trazar acá también, ¿no? Y acá formar el beta. Pero es preferible hacer los ángulos por afuera para poder manipularlos mejor. Listo, entonces ya tengo los ángulos alfa y beta. Listo, alfa y beta. Y ya un poquito de geometría podremos hacer esto, ¿no? Como este es un triángulo que no es rectángulo necesariamente, la recomendación de tu profesor de geometría, ¿no? Traza la perpendicular. Y con eso hemos formado dos triángulos rectángulos que tal vez sean conocidos, ¿no? Y ahora sí ya puedes trazar el alfa por aquí y el beta por acá. Y con eso ya tendremos nuestros dos triángulos a analizar. Listo. Y es posible que cada uno de estos triángulos sea un triángulo notable, pues, ¿no? Es posible. ¿Correcto? Entonces, esta es una manera. La recomendación es usar también este método. ¿Qué te parece? ¿Quedó claro este método? Coméntame, por favor. ¿Quedó claro los dos métodos? Coménteme. Escriban, escriban. Recuerden que no los puedo escuchar, así que necesito que escriban. No los escucho, chicos. Hay un problema con el retorno. Así que, escriban nada más. ¿Sí quedó claro entonces cómo aplicar este método? ¿Sí? Entonces, te das cuenta que no importa si es el método del triángulo de fuerzas o es la descomposición, método uno o método dos, en ambos casos debo tener claro cómo trabajar triángulos notables, ¿sí o no? Debo recordar cuáles son esos triángulos notables. Entonces, recuerda, ponemos por aquí. A ver, recuerda. ¿Qué debo recordar? Los triángulos notables. ¿Cuántos triángulos notables conoces tú o cuáles son los importantes? A ver. Los importantes son tres, pues, ¿no? Vamos a poner por aquí 100 relleno, contorno, vamos a poner aquí, ahí está. Triángulo notable uno, triángulo notable dos, y triángulo notable tres, ahí está. Listo, a ver, recordemos los tres triángulos notables. El primer triángulo notable creo que es conocido por todos, ¿no? Es el más común, creo, ¿no? El triángulo de 45, 45. Listo, recuerda que acá es 90, Obligatoriamente. Entonces, un triángulo de 45, 45, ¿qué se va a cumplir? Hay una relación de lados, ¿no? Si aquí es K, aquí también es K, hipotenusa, K raíz de 2. Listo. Profesor, también he visto que se usa bastante el triángulo de 30, 60, ¿no? Acá 60, aquí 30. Listo, ¿qué relación hay entre sus lados? Si aquí es 2K, aquí es K, y por aquí es K raíz de 3. ¿Correcto? Ahí está. Y por último, ¿qué relación hay por último? Tenemos el triángulo de 53 y 37. ¿Listo? ¿Cuál es la relación de ese triángulo? A ver, recordemos. como la canción, ¿no? ¿Quién no escuchó la canción? 3K, 4K, 5K. Ahí está, mira, como la canción, chicos. Imposible olvidarse, ¿no? 3K, 4K, y 5K. Listo. Ya está. Ahora, ¿cómo se aplica a este tipo de descomposición? La descomposición de fuerzas se aplica con senos y cosenos como ves por acá, pero estoy seguro que muchos se asustarán usando senos y cosenos, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque no estamos acostumbrados a la trigonometría, bueno, no nos gusta, bueno, a muchos no les gusta la trigonometría. Así que acá te traigo otra forma de descomponer una fuerza, bueno, imaginemos, ¿ya? Vamos a poner por aquí, vamos a poner, vamos a poner, la idea es que te quede claro, ¿ya? ¿Ya? Ahí está, esta es una fuerza, vamos a ponerle más, más grandecito, ahí está, imaginemos que esta es una fuerza, esta fuerza tiene un valor, vamos a ponerle un valor, ¿ya? Un valor de 20, una fuerza de 20 N, ¿te parece? Puede ser velocidad, También puede ser cualquier cantidad física vectorial, en este caso es fuerza, porque vamos a trabajar fuerza normalmente. Si es una fuerza de 20, ¿cómo hago la descomposición? A ver, profesor, según lo que observo, usted me está dando a entender que esta fuerza de 20 corresponde al valor de 5K, entonces podemos decir que 5K es igual a 20, si 5K es igual a 20, ¿cuánto vale K? K valdría 4, si K vale 4, creo que ya conozco todo, bueno, porque este 4K es 4 por 4 y 4 por 4 es 16, entonces esta parte sería 16 N, profesor, y la otra parte ¿cuánto sería? La otra componente sería 3 por 4 y 3 por 4 es 12, 12 N, ¿qué te pareció esa descomposición? ¿qué te pareció esa descomposición? ¿quedó claro entonces cómo se descompone una fuerza ya sea con senos y cosenos o con proporciones? ¿sí o no? coméntame por favor ¿quedó claro sí o no? coméntame para poder continuar sí queda claro entonces ya está a esto le vamos a agregar algo más importante también que suele ocurrir en algunas oportunidades pero es importante creo yo que tú lo sepas pues ¿no? y se llama el criterio de las tres paralelas listo vamos a poner por aquí ¿habrás escuchado alguna vez el criterio de las tres paralelas? se dicen por ahí entonces vamos a mencionarlo para los chicos que no han escuchado antes a ver observa tenemos aquí una pared cualquiera tenemos un punto de pivot y por aquí una varía cualquiera vamos a poner más abajo ahí está ahora esta varía también está sostenida por una cuerda que está por aquí a un techo listo entonces hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre como siempre lo haces en todos los problemas bueno primera fuerza fuerza de gravedad profesor recordemos que al ser un cuerpo una varía el peso se concentra en el centro de gravedad normalmente cuando es homogénea cuando un cuerpo es homogéneo el centro de gravedad está en el centro geométrico por ejemplo si es una varía de 5 metros o de 10 metros de 10 metros el centro está a 5 metros de los extremos es en el centro de la varía como yo no sé si este cuerpo es homogéneo debo encontrar el centro de gravedad usualmente te lo van a dar ¿no? si este es el centro de gravedad aquí estaría el peso observa el peso sería hacia abajo ¿correcto? luego tenemos una tensión ¿no? una cuerda corte imaginaria del cuerpo hacia el corte tenemos una fuerza de tensión hasta ahí tengo dos fuerzas ¿qué otra fuerza nos faltaría? nos faltaría la fuerza que existe en esta articulación y normalmente escucha bien ¿ah? normalmente en una articulación se coloca una fuerza R una fuerza de reacción R ¿correcto? de forma práctica de forma práctica se separa en una componente horizontal y en una componente vertical la componente horizontal sería R de X y la componente vertical R de Y ¿listo? usualmente se hace eso porque yo no sé hasta dónde apunta R bueno yo no sé si apunta así si apunta así con un ángulo de 30 60 no lo sé así que mejor trabajo con sus componentes que son obligatoriamente horizontal y vertical ¿correcto? y aquí viene la pregunta ¿no? si este cuerpo cumple con el equilibrio mecánico lo ponemos por aquí el cuerpo está en equilibrio mecánico listo si el cuerpo está en equilibrio mecánico ¿qué se debe cumplir? observarás que estas dos fuerzas son fuerzas paralelas si esas dos fuerzas son paralelas entonces escucha bien entonces la tercera fuerza también es paralela ¿entendiste? si dos fuerzas ya son paralelas la tercera la última porque si hay una cuarta es otro análisis la última fuerza también debe ser paralela entonces profesor esta tercera fuerza que es la reacción no debe tener dos componentes no debe tener solamente una que es la vertical entonces podemos decir que la componente eje de x debe ser cero no existe chau solamente hay componente vertical ¿queda claro chicos lo que estoy mencionando? el criterio y las tres paralelas si dos fuerzas ya son paralelas la tercera obligatoriamente ¿cómo debe ser? debe ser paralela ¿listo? ¿por qué profesor? porque si hubiese una componente horizontal una componente que no es paralela entonces esta componente con nadie se compensa pues ¿no? porque si hay una fuerza que va a la derecha obligatoriamente debería haber una fuerza que va a ser izquierda y no está pues en ningún lado está por ese motivo todas deben ser paralelas para poder compensarse en ese eje ¿correcto chicos? ¿quedó clara esa parte del criterio de las tres paralelas? listo ya está y eso corresponde ¿a qué cosa? a la primera condición de equilibrio hemos dicho que para que un cuerpo esté en equilibrio debe tener dos condiciones ya hemos hablado de la primera ahora nos falta hablar de la segunda no hay primera sin segunda ¿no? segunda condición segunda condición de equilibrio también conocida como equilibrio de rotación entonces profesor aquí lo que voy a analizar es la rotación de un cuerpo sí en la primera analiza la traslación y la culpable de la traslación es una fuerza y la culpable de la rotación profesor también es otra fuerza pero esta fuerza al generar rotación genera una nueva cantidad física esa nueva cantidad física es la que vamos a estudiar a continuación vamos a estudiar nosotros el torque primero el torque también conocida como momento de una fuerza listo torque o momento vamos a poner por aquí torque o momento de una fuerza listo ¿qué es el torque o momento de una fuerza? así de práctico ¿es una cantidad física escalar o vectorial? es una cantidad física vectorial es una cantidad física vectorial que mide recuerda que toda cantidad física en general mide algo ¿no? que mide los efectos rotativos los efectos rotativos o de rotación rotativos generados por una fuerza en cambio nosotros ya vamos a ver más adelante los efectos de traslación generados por una fuerza al cual se conoce como trabajo listo profesor ¿cómo yo voy a medir este torque este momento de una fuerza? ¿cómo se mide? a ver imaginemos que tenemos por aquí un cuerpo cualquiera el cual puede rotar imaginemos esta es una plancha de algún material ahí está esta plancha de algún material va a estar anclado a un punto ¿qué significa eso? que por aquí va a tener un clavo un tornillo y respecto a ese tornillo puede girar entonces podemos decir que este sería nuestro punto llamado eje de giro o si no es un punto tal vez es una recta porque puede ser un conjunto de puntos o un conjunto de bizarras como en la puerta todo un eje entonces este sería nuestro eje de giro eje de giro listo entonces respecto a este punto puede girar respecto a esta línea puede girar ¿correcto? pero para que gire profesor debemos aplicar alguna fuerza ¿sí o no? entonces a este cuerpo sólido yo le puedo aplicar fuerza listo vamos a aplicarle fuerza imaginemos le aplicas una fuerza F más o menos así ahí está le estás aplicando una fuerza F sobre ese cuerpo entonces debido a esa fuerza este cuerpo puede girar y como vamos a notar que gira vamos a medir esa rotación y para medir la rotación debemos calcular el torque ¿cómo se calcula el torque? mira observa ponemos por aquí de forma escalar voy a representarlo primero de forma escalar de forma escalar ¿qué se cumple? que el torque es igual a primero signo más menos el producto de la fuerza por una distancia llamado brazo de palanca de esta manera tú vas a calcular el torque de forma escalar donde este B es el brazo de palanca brazo de palanca profesor ¿y me lo van a dar de dato? no necesariamente tú tienes que averiguar y como yo grafico el brazo de palanca en esto de aquí profesor mira mira el procedimiento procedimiento para graficar el brazo de palanca primero grafica la línea de acción de la fuerza a ver por dónde actúa la fuerza la fuerza actúa por toda esta línea esta es la línea de acción línea de acción correcto ahora del punto llamado eje de giro o de la línea eje de giro trazas una distancia perpendicular ese segmento perpendicular de distancia B es nuestro brazo de palanca brazo de palanca listo entonces de esa manera tú vas a calcular el brazo de palanca ya tendrías prácticamente el torque generado por una fuerza pero algunos se habrán dado cuenta profesor me falta algo falta el signo ahí aparece un signo más menos cuando coloco más cuando coloco menos a ver a ver dime tú cuando el torque será positivo el torque va a ser positivo cuando la rotación del cuerpo va en sentido anti horario si el cuerpo gira en sentido anti horario entonces el torque es positivo pero si la rotación es en sentido horario el torque es negativo correcto entonces queda claro chicos cómo calcular el torque generado por una fuerza sí o no signo la fuerza y el brazo de palanca queda claro sí o no disculpe podría repetir si tienes alguna duda o consulta habla ahora podría repetir como como lo del brazo de palanca habla cuéntamelo todo todo claro no todo claro vamos chicos participen para saber realmente si queda claro o no si tenemos que reforzar algo coméntenlo la idea es que quede claro chicos ya vamos a repetir lo del brazo de palanca por aquí a ver vamos a ver el caso más clásico ya imaginemos esta varilla ¿listo? y sobre la varilla se aplica esta fuerza imaginemos en este punto en este punto se aplica una fuerza imaginemos así imaginemos ya una fuerza F ya entonces como este va a ser tu eje de giro entonces tú quieres graficar el brazo de palanca ¿correcto? entonces ¿qué tienes que hacer? prolongar la línea de acción de la fuerza F obviamente no lo vas a prolongar hasta el infinito hasta donde tú creas conveniente nada más por ejemplo por ahí ahora del punto llamado eje de giro este es mi eje de giro acá está mi eje de giro yo trazo un segmento una distancia ahí está este segmento perpendicular es tu brazo de palanca ¿correcto? ese es tu brazo de palanca ¿te das cuenta? ese es tu brazo de palanca ahora ya que mencionaste este caso mira lo que podemos hacer ¿qué pasaría? me imagino que habrán visto alguna vez esto ¿qué pasaría si la fuerza forma un ángulo teta con el cuerpo con esta línea ¿no? con esta línea de acá ¿qué pasaría si la fuerza fuera un ángulo teta con este segmento con esta línea vamos a ponerle segmento de distancia de ¿listo? ¿te das cuenta que ese ángulo teta lo puedo trasladar por aquí en este triangulito? y quiero que notes saber en este triangulito quiero que me digas tú 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 sí sí tú ¿qué se cumple en este triángulo? en este triángulo el brazo de palanca ¿a qué sería igual? ¿sí o no que en ese triángulo el brazo de palanca sería la distancia de multiplicado por el seno de teta ¿sí o no? entonces si el brazo de palanca es igual a la distancia de por el seno de teta podemos graficar o podemos calcular el torque de otra manera entonces el torque sería igual más o menos la fuerza por la distancia de te das cuenta que la distancia de es del punto de aplicación hasta el eje de giro esa distancia recta lineal rectilínea y nada más multiplicado por el seno de teta donde teta es el ángulo que forma la fuerza con el cuerpo o la fuerza con la distancia de es decir que de forma directa tú puedes calcular el torque sin hacer ningún trazo sin hacer ningún trazo correcto ejemplo para terminar ejemplo y termino ya imaginemos una varilla cualquiera algo rápido porque se nos va el tiempo aplicas una fuerza una fuerza de una fuerza F igual a 20 Newton con un ángulo de 37 grados listo a una distancia vamos a ponerle de de 2 metros listo y quiero calcular el torque respecto al punto O cuánto sería el torque a ver cuánto sería el torque de esa fuerza vamos a mover un poquito más la gráfica por aquí ahí está cuánto sería el torque primero recordar que para calcular el torque necesito el signo la fuerza la distancia y el ángulo correcto vamos con el signo dime esta fuerza cuando tú aplicas una fuerza F sobre el cuerpo hacia arriba cuando aplicas una fuerza hacia arriba dime qué pasa con la varilla qué pasa con el cuerpo cómo girará en sentido antihorario o en sentido horario coméntame cómo giraría el cuerpo debido a esta fuerza horario o antihorario porque eso es lo que tú tienes que hacer en los problemas identificarlo identificar entonces gira en sentido antihorario mira ahí está qué bonito mira en sentido antihorario y si es en sentido antihorario es positivo entonces ya tengo el signo mira check el signo check la fuerza ahí lo tenemos claro profe 20 newton la distancia de acá está mira 2 metros check y el seno del ángulo también porque el ángulo es 37 tengo todo profesor sí entonces tú dirás que el torque es igual a signo positivo la fuerza 20 newton la distancia 2 metros por el seno de 37 y convence el problema ya terminó signo positivo 20 por 2 por el seno de 37 que sería 3 quintos y esto cuánto me sale más a ver sería quinta por aquí quinta 1 quinta 4 y sería 4 por 2 8 8 por 3 24 entonces nuestro torque sería 24 unidades newton metros estas son las unidades qué te parece esa es la manera correcta adecuada sencilla práctica de calcular el torque de una fuerza qué te parece queda claro entonces chicos sí profesor alguna duda consulta que tengas coméntame por favor y para ahí terminando chicos, ya que hemos mencionado este caso listo ah no, ya terminamos son las 5 así que revisa tu material por favor para completar la parte de la teoría hoy ya hemos avanzado una hora nada más mañana le toca dos horas más pero espero que te haya quedado claro todo lo que hemos avanzado el día de hoy chicos hemos avanzado la parte de estática la primera condición y también la segunda condición de equilibrio listo, ya mañana se completará toda la teoría y obviamente los problemitas, correcto chicos sin ninguna duda más yo me despido el día de hoy prácticamente ya son las 5 va a ingresar su siguiente profesor listo gracias a ustedes chicos gracias Flavia nos vemos hasta luego cuídense hasta una siguiente oportunidad chau comenten por favor si se puede ver lo que estamos compartiendo y se ve excelente y se ve excelente listo listo la clase es hasta las 4 cierto chicos listo a ver recordemos un poco lo que habíamos visto en la clase anterior la clase del día de ayer vimos solamente una horita pero aquí algo nos ayudará vamos a complementar un poco nosotros hemos visto el día de ayer la primera parte vimos estática la primera condición de equilibrio y como en esta primera condición de equilibrio la fuerza resultante debe ser cero ¿correcto? luego hemos visto algunos casos de cómo trabajar la primera condición de equilibrio vimos la segunda condición de equilibrio que es en base al torque o momento de una fuerza hemos visto cómo calcular el torque o el momento de forma escalar y hemos visto que va a depender de tres valores usualmente el signo la fuerza y el brazo de palanca ahora había una forma distinta de calcular este torque sin hacer muchos trazos sin calcular el brazo de palanca de forma directa sino de manera indirecta a través del ángulo y la distancia de aplicación ¿correcto? vimos un ejemplo por aquí y vamos a complementar algo más ya que estamos aquí vamos a complementar algo más ahora ¿qué pasaría? observa por aquí para complementar ¿qué pasaría? si sobre la varilla así sobre la varilla sabemos que este punto O es el eje de giro este punto O es el eje de giro entonces ahora nosotros aplicamos una fuerza de forma directa escucha bien de forma directa al eje de giro si tú aplicas una fuerza directa al eje de giro entonces podemos decir que tu brazo de palanca ¿cuánto es? es cero no hay brazo de palanca porque no hay distancia ¿cierto? entonces acá la distancia sería cero por ese motivo el torque de esta fuerza que se aplica en el mismo punto O eje de giro su torque sería cero ¿pero qué pasaría si también aplicamos una fuerza al otro extremo al otro extremo del cuerpo de tal manera que la línea de aplicación de esa fuerza por donde pasa ¿cuánto? listo línea de acción la línea de acción ¿por dónde está pasando? por el eje de giro entonces si la fuerza o su línea de acción pasa por el eje de giro o la fuerza se aplica en el mismo eje de giro entonces podemos decir nosotros que el torque de esa fuerza ¿cuánto debe ser? debe ser cero ahora ¿por qué es importante conocer esto? ¿por qué es importante chicos? porque en los problemas nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de fuerza ¿no? fuerza 1 fuerza 2 fuerza 3 que pueden ser fuerza de gravedad fuerza de tensión fuerza de fricción indiferentes muchas y cada una de ellas debes calcular su torque su momento y ahí comienza el problema porque al tener muchas fuerzas tú vas a tener que analizar un eje de giro entonces ¿dónde nosotros colocamos el eje de giro por recomendación? por recomendación colocarlo siempre donde aparece la mayor cantidad de fuerzas por donde pase la mayor cantidad de fuerzas que tú no quieras conocer o no conozcas ahí debes colocar tu eje de giro ¿y por qué? porque si colocas en ese punto donde pasan muchas fuerzas desconocidas y que no quieres conocer entonces el torque de esas fuerzas será cero entonces ya no analizas esas fuerzas analizas las que te quedan y así reduces tu análisis ya no analizo 5 analizo 2 o 3 y así vas reduciendo poco a poco entonces de esa manera ya hemos visto cómo calcular el torque para diferentes tipos de fuerzas llegando la fórmula general con el brazo palanca o las fórmulas específicas o particulares con el ángulo seno o cuando la fuerza se aplica en el mismo eje de giro entonces como ya estamos preparados para poder calcular cualquier tipo de torque entonces ahora sí yo ya puedo calcular el torque resultante ahora sí puedo calcular el torque resultante profesor y qué cosa es el torque resultante el torque resultante es igual a la sumatoria de torques desde un torque uno hasta un torque enésimo suma de torques torque uno más torque dos más torque tres cuatro cinco hasta un torque enésimo ahí está listo y en base al resultado de este torque resultante yo puedo llegar a algunas conclusiones por ejemplo qué pasaría escucha bien qué pasaría si el torque resultante es cero qué pasaría si el torque resultante ponemos por aquí si el torque resultante es cero a qué conclusión podemos llegar nosotros si el torque resultante es cero cuando el torque resultante es cero se cumple la segunda condición de equilibrio es decir existe hay equilibrio de rotación el equilibrio de rotación imaginamos ahora yo te pregunto si hay un equilibrio de rotación qué significa eso chicos si el torque resultante es cero qué significa qué pasa con el cuerpo rota o no rota qué dicen ustedes si el torque resultante es cero entonces el cuerpo rota o no rota a ver coméntame por ahí Flavio dice no rota dice qué dicen los demás entonces vamos a hacer una similitud a lo que hemos visto antes con la fuerza resultante si la fuerza resultante de un cuerpo es cero el cuerpo se traslada o no se traslada profe hay dos casos ¿te acuerdas? por más que la fuerza resultante sea cero hay dos posibilidades aquí ocurre lo mismo chicos si el torque resultante es cero hay dos casos caso uno caso dos ¿qué me dice el caso uno? que la velocidad angular puede ser cero si la velocidad angular es cero entonces a esto le llamamos reposo pero reposo de rotación reposo de rotación segundo caso si la velocidad angular es constante a esto le conocemos como MCU movimiento circular uniforme ¿te das cuenta? entonces eso es lo que se va a cumplir chicos eso es lo que se va a cumplir cuando el torque resultante es cero hay dos posibilidades que el cuerpo esté en reposo de rotación o que el cuerpo rote con velocidad angular constante obviamente como estamos en el tema de estática lo más probable que ocurra es la primera el primer caso es lo más probable que ocurra un reposo de rotación al igual que un reposo de traslación ¿correcto chicos? ya está estamos listos y preparados para poder resolver los problemas de esta semana ¿alguna duda consulta que tengas respecto a la teoría? coméntame por favor a ver coméntame leo tus tus consultas hay una consulta que tengas chicos en una consulta en una duda listo comenzamos con los problemas ¿te parece? sí vamos chicos problema número uno problema número uno dice lo siguiente una escaladora de montaña de masa de 50 kilogramos se mantiene en equilibrio sujeta a una cuerda ideal tal como se muestra en la figura ¿listo? ya está determine la magnitud de la fuerza F que ejerce la pared determine la fuerza F que ejerce la pared de la montaña considere que la gravedad vale 10 a ver se supone que esta persona está quieta está en reposo ¿no? al estar quieta en reposo cumple con las dos condiciones primera condición de equilibrio segunda condición de equilibrio la primera fuerza resultante es igual a cero la segunda torque resultante es igual a cero la gran pregunta para muchos es profe ¿y cuál aplico yo? ¿cuál debo considerar? ¿cuál voy a aplicar? las dos se cumplen ¿pero cuál aplico? entonces la recomendación es si en un problema te dan un cuerpo sólido pero no te dan sus dimensiones es decir no te dicen mide 5 metros por 4 es una longitud de 10 metros no te dicen sus longitudes entonces lo más probable es que se resuelva con la primera condición lo más probable ¿listo? ahora si en el problema te dicen es una escalera una varilla entonces obviamente creo que queda claro ¿no? lo más probable es que apliques la segunda ¿correcto? entonces en base a eso lo más probable es que aplicaríamos la primera y para eso necesito saber cuáles son las fuerzas involucradas primera ley disculpa primera fuerza la fuerza de gravedad sobre el cuerpo aparece una fuerza de gravedad listo si la masa es 50 y la gravedad es 10 entonces su peso o la fuerza de gravedad es 500 luego tenemos una cuerda ¿no? y si hay una cuerda corte imaginario ahí está corte imaginario del cuerpo hacia el corte esta es la tensión y por último está la fuerza F ¿no? en realidad acá la fuerza está mal se podría decir que puede estar mal graficada la fuerza que ejerce la montaña está por acá ¿no? listo esa es la fuerza que ejerce la montaña y es sobre el pie pues ¿no? sobre el pie entonces evitemos trabajar con esto listo entonces sobre el cuerpo ¿cuántas fuerzas hay? profesor hay tres fuerzas y como el cuerpo está en reposo es decir la fuerza resultante cero dime ¿qué cosa podemos aplicar? a ver ayúdame si la fuerza resultante es cero dime ¿qué cosa podemos aplicar? dime ¿qué cosa podemos aplicar? Flavia nos dice podemos aplicar triángulo de fuerzas claro es una opción la otra opción ¿cuál es? descomponer pero descomponer te puede complicar la vida porque vas a tener que ver tal vez dos o tres fuerzas para descomponer entonces no nos conviene nos conviene como dice Flavia triángulo de fuerzas profesor a ver triángulo de fuerzas la primera fuerza que debo graficar es la fuerza de gravedad ¿no? la fuerza vertical ahí está esto vale 500 segunda fuerza ya a criterio la fuerza F y por último cerramos la figura con la fuerza de tensión listo lo que nos faltaría es ahora graficar los ángulos trasladar los ángulos y te das cuenta que la fuerza de tensión con la vertical forman 37 ¿a qué ocurre lo mismo? bueno acá está la tensión acá está la vertical ¿qué ángulo forman estos dos? 37 profesor acá hay 37 luego tenemos la fuerza F con la horizontal fuerza F con la horizontal ¿qué ángulo? 37 fuerza F con la horizontal ah por aquí ¿no? si acá está la horizontal acá es 37 y lo que viene a continuación simplemente es completar ángulos bueno si acá es 37 aquí obligatoriamente es 53 profe si acá es 37 y acá es 53 obligatoriamente por aquí ¿cuánto es? 90 entonces estamos ante un triángulo conocido de 37 53 y en un triángulo de 37 53 hay una relación de lados ¿no? tú sabes que este es 5K opuesto a 53 4K opuesto a 37 3K vamos a poner 3K observamos que 5K y 500 ¿cómo deben ser? iguales entonces diremos 5K es igual a 500 ¿cuánto vale K? K vale 100 si K vale 100 tú ya sabes cuánto vale la tensión ¿no? la tensión valdría 4 veces K es decir 400 N y la fuerza F que te piden ¿cuánto sería? la fuerza F es igual a 3K y eso es igual a 300 N problema resuelto respuesta respuesta para el problema número 1 300 N es la fuerza que ejerce la montaña de la pared o la montaña ¿no? alguna consulta duda que tengas coméntame por favor alguna duda consulta tu ayuda ¿no? Gracias. Vamos. Siguiente pregunta, entonces. Aprovechen a hacer consulta, chicos. Problema número dos. Un semáforo de peso de 400. Escuchen bien. Si está en rojito es porque ha habido un cambio. Creo que en tu material indicaba 200, ¿no? Verifíquenlo, por favor. En realidad debe ser 400. ¿Correcto? Bueno, pequeña aclaración, ¿ah? Está suspendido en equilibrio de dos cables ideales. O de cables ideales, como se muestra en la figura. Determine la tensión del cable AB y BC. Ya, los que están inclinados, ¿no? Considere que raíz de dos es igual a 1,4 y raíz de tres es igual a 1,7. Listo. Acá hay algunas aproximaciones que debo considerar. Y eso puede como que modificar un poco mis posibles respuestas, ¿no? Porque estas aproximaciones yo no sé dónde los debo aplicar exactamente, ¿no? Al inicio, al final, intermedio. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con eso. A ver, lo primero que tengo que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Aquí ya por experiencia yo te recomiendo que lo hagas en el punto B. Sobre este punto B se están aplicando muchas fuerzas. Listo. Primero, hay una fuerza de gravedad que es del semáforo que está jalando a ese punto B hacia abajo, ¿no? Entonces, podemos decir que en ese punto B está el peso. Hay una fuerza llamada peso que vale 400 con la cual se está jalando hacia abajo. Luego, la cuerda A, B y la cuerda B, C también lo están jalando en sus respectivas direcciones. Como son cuerdas, corte imaginario, corte imaginario. Del punto hacia el corte. Vamos a ponerle tensión 1. Del punto hacia el otro corte. Vamos a ponerle tensión 2. Entonces, sobre ese punto podemos decir que se están aplicando tres fuerzas. Y ese punto debe estar en reposo. No se debe mover, ¿no? No debe ni subir ni bajar. Por lo tanto, ¿qué cosa podemos decir nosotros? Que la fuerza resultante, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto debe ser? La fuerza resultante debe ser cero. Y si la fuerza resultante es cero, chicos, sí o no que nuevamente puedo aplicar el triángulo de fuerzas. ¿Nos conviene aplicar el triángulo de fuerzas, sí o no? Ya está. Entonces, vamos a ver. Triángulo de fuerzas. Primera fuerza, el peso. Segunda fuerza. Vamos a poner por aquí la fuerza de tensión. Y tercera fuerza, la tensión 1. Ahora, no siempre los triángulos que se forman son rectángulos, ¿no? Y eso va a depender de los ángulos. A ver, profe. Observa por aquí. La tensión 1 se forma la cuerda con la horizontal. El ángulo, ¿no? El ángulo de 45. Cuerda y horizontal. A ver, cuerda y horizontal. Acá está T1. Horizontal está aquí. ¿Aquí cuánto debe ser? 45. Vamos a borrar esa T1. Vamos a borrar esa T1. Vamos a trasladar más acá. T1 por acá. Ahí está. Entonces, aquí se forma 45. Ahora, para T2. Cuerda y horizontal. Cuerda y horizontal. 60 grados. Por acá, mira. Cuerda y horizontal. Aquí debe ser. O sea, pues si pongo acá una horizontal. Acá es 60 grados. Si ahí es 60 grados, obligatoriamente. ¿Aquí cuánto es? 30. Arriba también 45. Aquí 45. ¿Te das cuenta del triángulo que se ha formado? No es un triángulo rectángulo conocido, ¿no? Ni siquiera rectángulo para comenzar, ¿no? Son dos ángulos diferentes. 45 y 30. ¿Pero qué te dice tu profesor de geometría? ¿Qué se hace cuando tengo un triángulo de este tipo? Que si no es un triángulo conocido. Se traza una perpendicular. Perpendicular. Se traza una perpendicular. Y eso va a generar que por arriba y por abajo se generen dos triángulos conocidos. Dos triángulos conocidos. Listo. Aquí solamente hay que comparar un poquito los lados, los segmentos. Vamos a ver. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Podemos decir, por ejemplo, si en el triángulo de 30-60 la hipotenusa, es dos K. Entonces, por aquí debe ser K. Y por aquí, K raíz de tres. Listo. Ahora, en el triángulo de 45-45, si aquí es K uno de los catetos, el otro cateto también es K. Por lo tanto, la hipotenusa es K raíz de tres. Y con eso llego a una conclusión, ¿no? De que K raíz de tres, la suma de los dos, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 400. Si alguien tiene algo que decir, díganlo por el chat, chicos, porque no los escucho. Espero que por ahí alguien habló. Porque se prende una lucecita, ¿no? Si tienen algo que decir, por el chat, chicos, por el chat, para poder entendernos. Por favor. A ver, ¿alguien? ¿Alguna consulta? ¿Un punto de vista? ¿Una aclaración? ¿Algo? ¿Algo? ¿Alguien, alguien, alguien? Listo. Entonces, tenemos hasta el momento esto, ¿no? Que K y K raíz de tres forman todo ese valor de 400. Entonces, la suma de ambos debe ser 4. 400. Esto podemos plantearlo, ¿no? Por aquí. Ponemos por aquí. Primera conclusión. K más K raíz de tres. Debe ser igual a 400. Pero por ahí nos dicen que raíz de tres vale 1,7, ¿no? 1,7. Ahí comienzan los problemas, pues. Ahí comienzan los problemas, chicos. Esto, vamos a ver. Igual, vamos a darle duro. Esto sería K y esto sería K raíz de siete. No. K raíz de tres sería 1,7 por K. Igual a 400. Por lo tanto, aquí sería 2,7K igual a 400. Entonces, K saldría... Ese 2,7 es 27 sobre 10. Sería 4.000. Sobre 27. Más o menos así. ¿Correcto? Ya está. Ahora, con eso ya puedo calcular las dos tensiones, ¿no? ¿Cierto? Sabiendo que aquí es... Ah, creo que esto es lo que me están mencionando. Seguramente, lo más probable. Aquí es K raíz de dos, ¿cierto? No es K raíz de tres, sino K raíz de dos. Listo. Me imagino que es eso. Listo. Por lo tanto, tenemos por aquí. Primera conclusión. La tensión uno. Es igual a cuánto? A K raíz de dos. Pero K es igual a 4.000 sobre 27. Y raíz de dos es igual a 1,4. Listo. Acá 1,4 es igual a 14 sobre 10, ¿no? Listo. Acá un cerito, un cerito se va. Pero esto no tiene un valor entero. ¿Sale un valor entero? No, no. Pero hay un problemilla. A ver, vamos a ver los valores aproximados por lo menos. Y aquí solamente queda operar, nada más. ¿Sí? Y aproximadamente sale esto, ¿ah? Aprox. Aproximadamente, ¿ah? Aprox. Aprox. Listo. Y la tensión dos. ¿Cuánto sería? La tensión dos es igual a dos veces K. Es decir, dos por cuatro mil entre 27. Esto es aproximadamente, ya aproximadamente, nada más lo tengo que trabajar, ¿por qué? Justo lo que había mencionado, ¿no? Trabajar de esa manera con las aproximaciones no queda claro muchas veces. Ya, 296 newton. Listo, chicos. Entonces, esto sería nuestras dos problemillas. ¿Qué te parece? ¿Alguna consulta, chicos? Coméntame, por favor. Listo. Continuamos, entonces. Coméntame, por favor, si tienen alguna consulta o duda. Hablen ahora o caen, por siempre. Todo claro, entonces. Coméntame, por favor. Coméntame, por favor. Gracias. Sí, excelente. Vamos, entonces. Vamos, siguiente pregunta. Ahí está, la del bloquecito, dos bloquecitos. Dos bloques A y B de igual peso se encuentran en reposo, unidos por una cuerda ideal, que pasa por una polea sin fricción. El bloque A se encuentra sobre un plano inclinado, con ángulo de alfa igual a 37 grados, respecto a la horizontal como se muestra en la figura. Primero, si los bloques están a punto de moverse, determine el coeficiente de fricción estático entre los bloques A y el plano inclinado. Listo, entonces me piden el coeficiente, me están diciendo que esa superficie es rugosa, lo más probable, ¿no? Listo, hacer el diagrama de cuerpo libre nada más, ¿no? Primera fuerza, la fuerza de gravedad. Yo no sé cuánto es, le voy a poner B doble. Pero me dicen que tienen igual peso a ambas, entonces sobre A también es la misma fuerza. Listo, vamos a poner así ya. Misma fuerza, B doble, listo. Luego, sobre B hay una cuerda, corte imaginario, del bloque hacia el corte, tenemos la fuerza de tensión T. Listo, y se supone que esa cuerda está unida al bloque A, por lo tanto, sobre el bloque A también hay una fuerza de tensión. Por tratarse de la misma cuerda, la misma fuerza de tensión. ¿Listo? A ver, ¿qué más, profesor? Sobre B ya no hay nada. No hay nada. Sobre A hay contacto con la superficie. Debido al contacto nada más, se genera la reacción normal. Y como hay rozamiento, fricción, entonces también hay una fuerza de fricción. La pregunta es, ¿hacia dónde es la fuerza de fricción, chicos? A ver, coméntenme, ¿hacia dónde es la fuerza de fricción? Opuesta de la tensión. Inclinada hacia arriba, inclinada hacia abajo. ¿Hacia dónde es la fricción? Recordemos que la fricción va en contra del movimiento del cuerpo o posible movimiento del cuerpo. Inclinada hacia arriba, dice por ahí. Bueno, hacia arriba, dice. Inclinada hacia abajo. Listo. Para ver. Los dos casos son posibles, por si acaso. Los dos casos son posibles. ¿De quién depende? De los pesos de los bloques. Si te das cuenta, este bloque B doble está jalándolo hacia abajo, ¿no? Está jalando hacia abajo. Pero este bloque también está jalando hacia abajo por acá. Pero no sé con cuánta fuerza. Entonces, para eso debes descomponer. Como este ángulo es de 37, entonces, en base a ese ángulo, tú vas a descomponer la fuerza de gravedad. Una componente perpendicular y una componente paralela. ¿Listo? Haciendo uso de los ángulos sería, acá, disculpa, acá sería 37. Entonces, sería B doble por el coseno de 37. Y la otra sería B doble por el seno de 37. Ya sabemos que al multiplicarle seno o coseno, el valor se reduce, ¿no? Entonces, compara estos dos valores que estarían jalando. B doble, seno de 37 y B doble, obviamente. ¿Quién va a ganar? B doble. Y como B doble gana, entonces B doble está jalándolo. Entonces, este cuerpo B debería bajar y el cuerpo A debería subir. Como trata de subir, ¿quién se opone? La fuerza de fricción. Y con eso, es la conclusión que la fuerza de fricción, que es igual a mu por la normal, debe ser una fuerza inclinada hacia abajo. ¿Correcto? Ya está. Entonces, con eso ya tenemos todas las fuerzas. Y empezamos a analizar. A ver. Para el bloque B, la única conclusión que tendríamos es... Para el bloque B, la única conclusión es que fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La tensión. ¿Quién va hacia abajo? B doble. Nada más sobre el bloque B. Ahora analicemos el bloque A. Sobre el bloque A tenemos dos ejes, ¿no? El eje paralelo y el eje perpendicular. Primero comenzamos con el eje perpendicular. En el eje perpendicular tenemos B doble coseno de 37 y la normal. ¿Cómo deben ser estas dos? Iguales, ¿cierto? ¿Por qué iguales? Porque las dos fuerzas son iguales porque el bloque no sube ni baja, ¿no? No se va hacia arriba ni se va hacia abajo. Por lo tanto, en ese eje la fuerza resultante, en ese eje nada más, debe ser cero. Se compensa. Entonces, esa es mi primera conclusión. De que la normal es igual a B doble por el coseno de 37. Listo. Y con eso, ya podemos calcular la fricción, ¿no? La fricción es igual a mu por la normal, que es B doble por el coseno de 37. Listo. Ya analicé el eje perpendicular. Ahora analizo el eje paralelo. Para el eje paralelo, chicos. Las fuerzas se deben compensar, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba, que es la tensión, deben ser iguales a fuerzas que van hacia abajo. Que es B doble sen de 37. Más la fricción, ¿no? Que es mu B doble coseno de 37. Y quiero que notes algo. Esto es igual a la tensión. Pero, según lo que hemos visto hace un momento, la tensión, ¿a qué es igual? A B doble. Y con eso, B doble, B doble, B doble se van a ir. ¿Y qué te queda? Seno de 37. Tres quintos. Más mu por el coseno de 37. Cuatro quintos. Y este es igual a uno. Entonces, cuatro quintos de B doble es igual a uno menos tres quintos. Sería dos quintos. Y con eso, cinco y cinco se van. ¿Y qué me queda? Uy, no es B doble, ¿no? Es omega, disculpa. Este mu, 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 coeficiente. Entonces, esto me quiere que mu es igual a dos sobre cuatro. Ese es igual a un medio. Y este es igual a cero coma cinco. Problema número tres resuelto. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor. Recuerda que tienen que usar el chat porque el audio no funciona para mí. No los puedo escuchar, pero sí les puedo leer. No los puedo escuchar, pero sí les puedo escuchar. Listo, vamos con el siguiente, entonces. Gracias. Problema cuatro. Un bloque de peso de ochocientos newton es levantado lentamente desde el suelo hasta una plataforma de un camión, como se muestra en la figura. Ah, mira, este es dato. Levantado lentamente. ¿Qué significa que sea lentamente? Que la velocidad es constante. A ver, ¿qué ha pasado? ¿No se está grabando? Ni idea. Yo no veo eso, jóvenes. Yo no veo eso, chicos. ¿Continuamos? ¿Sí, no? Continuamos nomás. Ya. Entonces, si te dicen que el cuerpo se mueve lentamente, te están diciendo que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante... Que la fuerza resultante es cero. ¿Correcto? Entonces, ahí comienza el problema. Bueno, porque si la fuerza resultante es cero, entonces yo ya puedo aplicar mis conocimientos que hemos visto el día de hoy, pues, ¿no? ¿Está? El bloque es sostenido por una cuerda vertical unida al punto B. A dos cuerdas, las cuales pasan por las poleas A y C. Sin fricción. Determine las tensiones en las cuerdas A-B respectivamente. Considere que Cn25 es igual a 0,4. Y cosen25 es igual a 0,9. A ver, vamos a ver. Primero, diagrama de cuerpo libre. Ese cuerpo tiene un peso de 800, entonces estará jalando al punto B con 800 N, ¿no? Muy parecido al problema anterior. Listo. Ahora, corte imaginario para las dos cuerdas. Ahí está. Listo. Entonces tenemos por aquí la tensión. Vamos a poner tensión 1. Y acá tensión 2, ¿correcto? Ya está. A ver. Creo que podemos aplicar lo mismo que hicimos con el semáforo, ¿no? Podemos aplicar triángulo de fuerza, ¿cierto? ¿Sí o no? Coménteme, por favor. ¿Sí o no? A ver. A ver. Si yo aplico triángulo de fuerzas, podríamos generar un posible error por las aproximaciones, chicos. Así que voy a aprovechar con este problema a usar lo que nos menciona el problema, ¿no? Que es seno y coseno. Y eso solamente se hace con la descomposición. Entonces voy a descomponer. Horizontal, vertical. Horizontal, vertical. A ver. Para la tensión 2 sería T2, coseno de 25. Y por acá sería T2, coseno de 25. ¿Listo? Chao, T2. Ahora me quedo con T1, coseno de 53. Y este sería T1, coseno de 53. Listo. Entonces ya tenemos aquí toda la fuerza, ¿no? Entonces vamos a analizar cada eje, chicos. Podemos decir, en el eje X, fuerza que va a la derecha. T1. Bueno, T2, ¿no? Fuerza que va a la derecha es T2. T2 por coseno de 25. Ya, acá aprovecho ya. Mira, 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 mira. Esto y esto voy a igualar. Como es T2 por coseno de 25 y coseno de 25 es 0,9. Es 9 sobre 10. Y es igual a T1 por el coseno de 53. Coseno de 53 es 3 quintos. Listo. Aquí podemos simplificar, ¿no? Tercia, tercia. Quinta, quinta. Entonces, ¿qué nos quedaría? La tensión 1 sería 3 medios de la tensión 2. Listo. Entonces, T1 es igual a 3 medios de T2. Eso es solamente en el eje X, ¿eh? Ahora falta en el eje Y. Listo. Entonces, en el eje Y tenemos fuerzas que van hacia arriba. T1, seno de 53. Seno de 53 es 4 quintos. Más T2. Seno de 25. Y seno de 25 es 0,4. Es 4 sobre 10. 4 sobre 10. Igual a fuerzas que van hacia abajo, que sería 800. Sácale cuarta. Sácale cuarta. Sácale cuarta. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? T1, que es igual a 3 medios. De T2. Por un quinto. T2 sobre 10. Igual a 200. Por aquí, mira. 2 por 5 es 10. Entonces, estas dos fracciones serían homogéneas. Al ser homogéneas, simplemente sumo lo de arriba. Sería 3 T2 más 1 T2. Sería 4 T2. Sobre 10. Igual a 200. Ya con esto ya salió el problema. Entonces, ¿cuánto vale T2? T2 igual a... A ver, simplificalo. Simplificalo. Cuarta, 1. Cuarta de 20. 5, ¿no? Ahí está. 50, entonces. Por 10, 500. T2 vale 500. ¿Y T1? ¿Y T1? A ver, T1 se supone que es 3 medios de T2. 3 medios de 500 sería 750, ¿no? ¿Y T1? ¿Y T1? ¿Y T1? ¿Y T1? ¿Y T1? Listo, chicos. ¿Alguna consulta o duda que tengan? Coméntame, por favor. Coméntame, por favor. Vamos, siguiente problema, chicos. ¿Alguna consulta que tengan? Coméntame, por favor. Coméntame, por favor. ¡T2! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático entre la persona y el piso? ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático entre la persona y el piso? ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático entre la persona y el piso? ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático entre la persona y el piso? ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático entre la persona y el piso? Porque a mí me dicen, está por resbalar, ¿no? Pero no se resbala. Entonces, como está a punto de resbalar, entonces debe haber una fuerza que se opone a ese posible resbalamiento, ¿no? Y esa fuerza va a ser la fuerza de fricción. Obviamente, el cuerpo se puede resbalar hacia la derecha. Entonces, la fuerza de fricción es hacia la izquierda, que será igual a mu por la normal. Listo. A ver, ¿alguna fuerza más? Ninguna. Entonces, ahora lo que nos tocaría hacer es hacer un análisis de fuerza, ya sea con la primera o la segunda condición. Por ejemplo, si tú aplicas la primera. A ver. Para la primera condición de equilibrio, fuerzas que van a la derecha, que es la normal 1, igual a fuerzas que van a la izquierda, que es la fricción, que es igual a mu por la normal. ¿Correcto? Y justo ahí está lo que me piden, ¿no? El coeficiente. Entonces, para calcular el coeficiente necesito la normal 1. Ah, recuerda que esto es normal 2, la fricción se calcula con la normal 2. Ahora, para el eje vertical, fuerzas que van hacia arriba, la normal 2, igual a... ¿Igual a quién? Igual a 800. Listo. Ya está. Entonces, lo único que puedo encontrar aquí, que la normal 2 es 800. Pero con esos 800 nos faltaría también un valor más, ¿no? Ya sea la normal 1, nos faltaría. Entonces, para eso, debo aplicar la segunda condición de equilibrio. Y para aplicar la segunda condición de equilibrio, debo considerar un punto llamado eje de giro. Voy a considerar mi eje de giro en la parte más baja, aquí. ¿Y por qué ahí, profesor? Porque justo ahí aparecen o pasan varias fuerzas, ¿no? La normal 2 y la fricción. Como son dos fuerzas, estas dos fuerzas no generan torque. Y alguno dirá, ¡Profe, pero está eliminando una fuerza que contiene lo que me piden! Sí, pero ¿te das cuenta que nos queda la normal 1? Y justo la normal 1 tiene el mismo valor que esa. Así que la voy a mantener por ese motivo. ¿Correcto? Entonces, la única fuerza que generaría torque sería la fuerza de 800 y la normal 1. Listo. Y para eso, debo calcular el torque de cada una de ellas, recordando cómo hacerlo. ¿Cómo se calcula el torque, chicos? Entonces, para eso voy a aplicar esto, ¿verdad? El torque es igual a más o menos la fuerza distancia por el seno del ángulo teta. ¿Listo? Seno del ángulo teta. Seno de la inclinación, ¿no? De la fuerza con el cuerpo. Bueno, voy a calcular primero el signo, la fuerza, la distancia y el seno del ángulo. Listo. A ver, comencemos con el signo, ¿ya? 800. Esta fuerza de 800 genera torque en sentido antihorario. Por lo tanto, es positivo. Y la normal 1, horario negativo. Ya tengo los torres, los signos. La fuerza, bueno, sus mismos valores, ¿no? La distancia. La distancia para 800 sería esta distancia D. Y para la normal 1 sería L, ¿no? Acá está la distancia, acá está la distancia. El ángulo, tenga mucho cuidado, ¿ya? Para 800, el ángulo debe ser este acá. Acá. Voy a considerar aquí un ángulo teta. Listo. Si acá es teta, acá también saldría teta. Pero no necesariamente ese es el ángulo que nosotros voy a considerar, ¿no? Por ejemplo, para N1, si nosotros prolongamos N1, el ángulo que necesitáramos calcular sería este acá. Voy a considerarle alfa. Listo. Que justo coincide con este ángulo acá, alfa. Listo. Entonces, ahí se forma un triángulo tal vez conocido. Bueno, tal vez donde puedo calcular el seno y el coseno. Bueno, pues, ¿no? Listo. Entonces, diré. Para la segunda condición de equilibrio, el torque resultante debe ser cero. Eso significa que el torque de la normal 1 más el torque de 800 debe sumar cero. Listo. Calculamos el torque de la normal 1 en base al signo, ¿no? Negativo. La fuerza normal 1. Por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? L. Por el seno de su ángulo, que es c alfa. Más torque de 800, que es positivo. La fuerza es 800. La distancia es D. Por el seno del ángulo, que es teta. Igual a cero. Ya está. Entonces, aquí... Este negativo pasa al otro lado como positivo. Me quedaría 800. Por la distancia de D es 1,2. Que es 12 sobre 10. Por el seno de teta. Aquí comienza lo bueno. A ver. Acá sería teta. De acá sería alfa. Y te das cuenta que en este triángulo amarillo tengo este cateto adyacente que vale A. Que es 0,7. Y la hipotenusa, que es L. Y L es 2,5. Y tú dirás, ah, su profesor trabaja con eso. No te compliques la vida. Chau, chau. Por 10 por 10, 7 y 25. Por lo tanto, en este triángulo, el otro cateto es 24. Entonces, profesor, podemos decir que el seno de alfa... El seno de alfa sería 24 sobre 25. Claro. Y este es igual a N1. N1 es igual a mu. Recuerda, N1 ya. N1, acá está, mira. Es igual a mu por la normal, que es 800. Listo. Y esto multiplicado por L. ¿Cuánto vale L? L es 2,5. 25 sobre 10. Por el seno de alfa. Ah, disculpe, 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 disculpe. Hay un error acá. Seno de teta. Seno de teta que es 7, ¿ah? Acá, seno de teta era. Listo. Porque estaba calculando primero el seno de teta y luego el seno de alfa. Le estaba haciendo al revés. Sería acá 24 sobre 25. Listo. Sin complicarme mucho. 25, 25 se va. Un 10, un 10 se va. Un 800, un 800 se va. 12 se va a 1. 12 se va a 2. Listo. Por lo tanto, sería 7 igual a 50 mu. Entonces, mu sobre 50. Este es igual a 0,14. Listo, chicos. ¿Alguna consulta que tengan? Por favor, coméntenme. ¿Alguna consulta, chicos? 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 Coméntenme. ¡Gracias! 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 Vamos, siguiente pregunta. Pregunta seis. Un andami homogéneo y uniforme de peso 200 y longitud de seis metros, está sostenido por dos cables A y B, como se muestra en la figura. Un pintor de peso 600 está parado a un metro del extremo izquierdo del andamio y su balde de pintura está a 1,5 metros del extremo derecho. Si la tensión en el cable A es el doble que en el cable B, determine el peso del balde. A ver, directo nada más, diagrama de cuerpo libre, como es una barra o un andamio homogéneo, ahí está, en el centro, 200 newtons. Recuerden, el centro significa mitad, mitad, 6 metros y bien 3 y 3. También está el peso de la persona. ¿Cuánto es el peso de la persona? 600. El cual está a un metro del extremo izquierdo, ¿no? Un metro, acá un metro. Y su balde de pintura. Su balde de pintura está a, no sé cuánto es el peso, es justo lo que me piden, B doble, está a 1,5. Listo. Completando las longitudes, por acá sería 2 metros. Y acá sería 2,5. Ah, no, 1,5. O 0. Listo. Ahora nos faltan las tensiones, ¿no? Corte imaginario, corte imaginario. Del cuerpo hacia el corte, tensión. Del cuerpo hacia el corte, tensión. Pero, según datos, ¿no? La tensión del cable A es el doble que el cable B. Entonces, si la tensión en B es T, en A es 2T. Listo. Ahora, aquí considero un punto llamado eje de giro. ¿Dónde podrá ser mi eje de giro? Bueno, como no hay punto donde pasen dos fuerzas, o más de una por lo menos, entonces cualquiera puede ser válido. ¿Listo? Voy a considerar. Escucha, escucha, mira. Voy a considerar mi punto eje de giro aquí, en B doble. ¿Puedo considerar B doble? Sí. Ahora, si yo calculo, si yo considero en B doble, significa que voy a calcular la tensión T. ¿Listo? Puede ser válido. Pero aquí va a depender ya mucho de tu ingenio, pues, ¿no? ¿Puedo considerar aquí? También. ¿Y sale? También sale, chicos. También sale. ¿Listo? Voy a considerar aquí, ¿ah? B doble, ya. B doble, doble. No, B doble. Vamos a ver. Vamos a intentar ahí esta oportunidad de B doble. Aquí será mi eje de giro. Respecto a ese eje de giro, él no genera torque. La demás, sí. Te vas a dar cuenta que 200 generaría un torque en sentido antihorario, positivo. 600. 600. También sería torque en sentido antihorario, positivo. ¿Listo? Ahora, la tensión T también. 600 positivo. Y la única que sería negativo sería 2T. ¿Listo? Ahí está. Recuerda, el torque es igual a más menos fuerza, distancia, por el seno del ángulo. Pero date cuenta que el ángulo para todas... Ahí está. Por lo tanto, seno de ese ángulo de 90 va a ser 1. Así que, no me preocupo. Así, comencemos. Torque resultante es igual a cero. Por lo tanto, el torque de todas, de 2T, más torque de 600, más el torque de 200, más el torque de T, es igual a cero. ¿Listo? El torque de 2T sería negativo, 2T, por la distancia. A ver, ¿cuál es la distancia para 2T? Recuerda que la distancia hacia W, hasta el punto O, sería 3, 4,5, ¿no? Que es 45 sobre 10. Torque de 600, positivo. La fuerza es 600 por su distancia. 3,5. 25 sobre 10. Más 200, más el torque de 200, que sería positivo. Por la distancia, que es 1,5. 15 sobre 10. Más el torque de T, que es positivo. T, por la distancia, que sería también 1,5. Y este es igual a cero. Date cuenta que todos tienen 10, 10, 10, 10, ¿no? Se va. Luego, ¿qué más? Todos tienen quinta. Quinceava, ¿no? Quinceava, quinceava. Acá quinceava 3. Quinceava es 60. De 60 nada más es 4. Entonces, me queda 40. Entonces, mira lo que me queda. Aquí me quedaría 4 por 35. Sería 140. Más 200. Más T. Es igual a... Ahí está. Este negativo pasa al otro lado como positivo. Sería 6T. Listo. Entonces, me quedaría 200 más 140. Sería 340. Es igual a 5T. Por lo tanto, T valdría... ...68. Ahí está. Pero, no me piden atención, T. Me están pidiendo el peso del balde. Para calcular el peso del balde, ya analizo otra condición de equilibrio. Bueno, ya no sería la segunda, sino la primera. Y para la primera condición de equilibrio, chicos, diremos... Fuerzas que van hacia arriba, igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? Hacia arriba va 2T. Más T. Igual a fuerzas que van hacia abajo. Que sería 600 más 200. Más W. Profe, 2T más T es 3T. Entonces, sería 3 por T, que es 68. Este es igual a 800. Más W. Uy, algo está mal acá. Algo está mal aquí. Ah, ya me di cuenta que está mal. Ajá. 40 por 35. Sí, sí, sí. Listo. Acá está mal. Acá. Este es 40 y por 35. Esto me parecía raro el valor. A ver, nuevamente, a ver. Sería 4, 40 por 35. 4 por 35, 1.400, ¿no? 140, 1.400. Más 200, ¿cierto? Más T es igual a 6T. Listo. Entonces, 5T es igual a 1.600. Entonces, T. ¿Está bien, no? Corrijan si tengo algún error. Sería 32. 320, ¿está bien? Listo. Con eso 320 pongo por aquí. 3T, 3 por 320 es igual a 800 más B doble. 320 por 3 sería 960 menos 800 es igual a B doble. ¿Cuánto vale B doble? 160, nieto. Listo, chicos. Problema número 6. Resuelto. Ya, tenga mucho cuidado con las operaciones siempre igual, ¿ya? Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 7. El antebrazo que se muestra en la figura se coloca un ángulo de 60 grados con respecto al brazo superior. Hay una formación de ángulo de 60. Y sostiene en la mano una bola de peso de 50 newton. El peso total del antebrazo y la mano es de 30 newton. Es decir, de todo esto, su peso es 30 newton. Y su centro de gravedad está a 15 centímetros del codo. Entonces, 15 centímetros más o menos está por acá. ¿Qué es lo que se llama? Aquí sería el centro de gravedad. Listo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F sub B que el músculo bíceps ejerce sobre el antebrazo? A ver, primero diagrama del cuerpo libre. El peso, me dicen que es 30. Luego, B doble es otra fuerza. Listo. Y además, en esta articulación que es el codo, hay fuerzas también. Vamos a colocar una fuerza R cualquiera. Listo. Como debo analizar el torque y la rotación, porque me dan longitudes, debo considerar un punto llamado eje de giro. Se considera en el punto donde pasan las fuerzas que yo desconozco, no conozco. Entonces, eso sería en el punto O, aquí. Entonces, al generarse ahí mi punto eje de giro, este R no genera torque. Solamente genera en torque 30 B doble y la fuerza F sub B. ¿Listo? Recordemos que para el torque, necesito conocer el signo, la fuerza, la distancia y el seno del ángulo. ¿Correcto? Mediante el signo, o para el signo mejor dicho, puedo decir que esta fuerza de 30 genera un torque en sentido horario negativo. El B doble también genera torque en sentido horario negativo. ¿Listo? En cambio, la fuerza F sub B genera torque en sentido horario negativo. ¿Listo? A ver. Ah, no, disculpa. Antihorario. Positivo, ¿no? Claro, jalas hacia arriba, giras en este sentido. Positivo. Ahora, ya tengo la... Ya tengo el signo. Nos falta la fuerza. Bueno, la fuerza es su propio valor, ¿no? La distancia. La distancia para la fuerza de 30 sería los 15 centímetros. 15 centímetros acá. 15 centímetros. ¿Listo? 15 centímetros para la fuerza de 30. Para la fuerza de doble, 35. Y para la fuerza F sub B, justo estos cuatro, ¿no? Estos cuatro. El ángulo. Bueno, el ángulo es el ángulo respecto al brazo, ¿no? Ahí está. Respecto a esto. Y me doy cuenta que el ángulo que forma la fuerza de 30 y la fuerza F sub B y la fuerza de B doble, todos son iguales a teta. 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 Y teta. Entonces, todos tienen el mismo ángulo. Entonces, eso me permite calcular más rápido, ¿no? Por ejemplo, torque resultante es igual a cero. Torque de la fuerza F sub B más el torque de la fuerza de 30 más el torque de la fuerza de B doble es igual a cero. Torque de la fuerza de B, signo positivo, fuerza F de B, distancia, 4 centímetros, por el seno de teta. Más torque de la fuerza de 30, que es negativo, la fuerza de 30, por la distancia, que es 15 centímetros, por el seno del ángulo teta. Más el torque de B doble, que es negativo, la fuerza de B doble, por la distancia, que es 35, por el seno de teta, igual a cero. ¿Te das cuenta que todas son seno, 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 igualito? Se van a ir. Solamente me quedarían puros numeritos nada más para operar. Sería cuatro veces la fuerza F sub B es igual a 15 por 30, ¿no? Sería 450 al otro lado, positivo. Más. La fuerza de B doble, que vale 50 newton, por 35. ¿Cuánto sería por 35? A ver, ciento. Ciento setenta, ¿no? Mil setecientos. Ahí está. Entonces, mil setecientos más cuatrocientos cincuenta. ¿Cuánto saldría? Ah, no, disculpa. Mil setecientos cincuenta. Mil setecientos cincuenta. Más cuatrocientos cincuenta. ¿Cuánto me quedaría? Dos mil doscientos. Por lo tanto, la fuerza del bíceps sería dos mil doscientos entre cuatro. Sería quinientos cincuenta newton. Problema número siete, resuelto. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta, chicos? Mal taxi. ¿Alguna consulta, chicos? Gracias. Vamos, chicos. Última pregunta. Pregunta número 8. Dice lo siguiente. La figura muestra una barra homogénea de peso de 40 N y un bloque homogéneo de peso 80 N, suspendido de su centro. Si el sistema se encuentra en equilibrio, determine la deformación del resorte, cuya constante elástica es K igual a 15 N por centímetro. Listo. A ver, diagrama de cuerpo libre. Te dicen que hay una barra homogénea de 40 y un bloque homogéneo de 80, suspendido del centro. Entonces, este punto de acá es el centro de gravedad. Por lo tanto, ahí se concentra el peso de la barra, que sería cuánto? El peso de la barra sería 40. Pero también justo en ese punto está el peso del bloque, que es 80. Conclusión, ahí se concentran 120 N. Luego hay una cuerda corte imaginario. Acá tenemos la tensión. Luego hay un resorte. ¿Qué está pasando con este resorte, chicos? El resorte está deformado. ¿Pero qué está pasando? ¿Está estirado o está comprimido? ¿Qué crees tú? Coméntame, por favor. ¿Qué está pasando con este resorte? Está estirado, ¿cierto? Como está estirado, obligatoriamente, está estirado hacia abajo. Y si está estirado hacia abajo, la fuerza elástica, ¿hacia dónde debe ser? Hacia arriba. Y es igual a K por X. Y recuerda que la fuerza elástica siempre es en contra de la deformación. Listo. Ya está. Entonces ya tengo todas las fuerzas, ¿no? Debo considerar un punto llamado eje de giro. Como me están pidiendo la deformación, entonces lo mejor o lo ideal sería considerar tu eje de giro justo en este punto. De tal manera que esta tensión no genera torque. ¿Quiénes generan torque? Este 120 y esta fuerza elástica. ¿Listo? A ver, profe. 120 es una fuerza que va hacia abajo y que generaría un torque en sentido horario. Por lo tanto, negativo. En cambio, la fuerza elástica es una fuerza que va hacia arriba. Genera torque en sentido antihorario. Positivo. La distancia de la fuerza 120 hasta el punto O es una distancia D, porque es el centro. Al otro lado también sería D, ¿no? Por ser el centro. Entonces la distancia para esta fuerza es D. La distancia para la fuerza elástica sería 2D. ¿Listo? Entonces recordemos que el torque es igual a más o menos la fuerza, la distancia, por el seno del ángulo. Nos falta el ángulo, entonces. ¿Qué ángulo forma esta fuerza con la varilla? Un ángulo θ. ¿Y te das cuenta que todas las fuerzas forman el mismo ángulo θ? Mira, si acá prolongas la tensión, acá también sería θ. Entonces, todas son iguales. Pues tú ya más o menos sabes, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ángulo para todas son iguales? Tú ya sabes ya qué va a pasar. ¿Listo? Entonces, ponemos por aquí. Torque resultante es igual a cero. Torque de la tensión... No, torque de la tensión no. Torque de la fuerza 120 más el torque de la fuerza elástica es igual a cero. Torque de 120, signo negativo. La fuerza 120 por la distancia, que es d, por el seno de teta. Más el torque de la fuerza elástica, que sería signo positivo. Fuerza elástica por la distancia, que es 2d, por el seno de teta. Y esto debe ser igual a cero. Seno, seno se van a ir. D y D se van a ir. Listo. Entonces, sería 2 veces la fuerza elástica es igual a 120. Por lo tanto, la fuerza elástica, ¿cuánto será? 60 N. Pero recuerda que a mí no me piden la fuerza elástica. Si te pidiesen, chévere. Ya lo calculaste. Pero no me piden la fuerza elástica. Me piden la deformación, el X. Y recordemos que la fuerza elástica es igual a K por X. Pues 60 es igual a K, que vale 15. Por lo tanto, X, ¿cuánto valdría? 4. ¿Pero 4 qué? 4 centímetros. Listo. ¿Alguna consulta o duda que tengan? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta o duda que tengan? ¿Alguna consulta, chicos? Coméntame, por favor. A ver. El segundo. ¿A este problema te refieres o no? No. No. ¿Aucina consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Aprenderá. ¿Alguna consulta o med ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Gracias. 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 Gracias.